El turismo se revitaliza en Costa Rica. La llegada de cientos de visitantes extranjeros está reactivando el sector, motor económico del país, a pesar de estar viviendo su momento de salud más crítico desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Después de un 2020 complicado, en mayo por fin se registraron más ingresos, con un crecimiento de 11% respecto a los meses previos de la mano del avance de la vacunación en diversos países. Esta fue la primera cifra positiva para el turismo extranjero en más de un año. Los turistas apuestan por la gran oferta de actividades de ecoturismo y al aire libre en Costa Rica. Si recibiste la vacuna, es seguro para venir y usar la playa y el mar. Mientras tanto, Costa Rica lucha por acelerar el turismo local, otra vez contraído por las restricciones a la movilidad para disminuir los más de 2.200 contagios diarios en las últimas semanas, que lo han convertido en el sexto país del mundo con más contagios por cada 100.000 habitantes. A diferencia de las restricciones aplicadas en 2020, en esta ocasión no se ha afectado al comercio. Una buena práctica de no tener que hacer cierres masivos y eso hace que la gente pueda facturar y por ende tener una pequeña reactivación que se puede vislumbrar positiva para este año. Los expertos confían en que con este sistema el país podrá reducir el desempleo actual de 18.7% a 15 o 14%, con un crecimiento económico de 6% esperado para 2021. Costa Rica también busca estabilizar sus finanzas para darle seguridad al FMI para el otorgamiento de un préstamo ya avalado de 1.750 millones de dólares que deberá pagar en 10 años.